hola muy buenos días espero que se encuentren bien el día de hoy nosotros estamos muy bien gracias a dios hoy es domingo y voy a ponerme al día esté haciendo otra vez todo lo mismo que hacer preparándonos para mañana si osito quiere estar listos para la escuela terminar toda la tarea que nos dejaron y estar bien listos para mañana al único que le falta tarea es a sebastián pero es nada más hacer unas unas palabras o unos problemitas algo así no recuerdo bien pero es al único que le faltó su tarea para ir a entregar la mañana ir a que nos den nueva tarea el día de hoy les voy a enseñar cómo es que preparo yo el pozole es primera vez que lo hago espero que me quede bien voy a seguir paso a paso roberto es el que me dijo ayer pero se me olvidó cuál era primero cuál era después este pues voy a intentarlo hacer así porque no lo quiero no lo quiero molestar porque él ya está trabajando espero que me quede bien y miren cómo está mi cama voy a limpiar mi cama voy a dar una limpiada en la en la sala lavar el baño lavar una ropa y les digo dejar todo listo para mañana y aquí tengo cociendo carne de puerco le voy a hacer un pozole rojo y puse carne de puerco puse tres hojitas de laurel aquí se pueden ver tres puse ajo y sal en este lado puse el chile de cascabel a hervir este ya está limpio pero estas semillitas son las que se quedan pegaditas ahorita que ya está hirviendo para moler menos licuador aquí están todas las que le quite pero esas son las que se quedan pegaditas ya puse el chile aquí ya está bien suavecito solo se rompe porque es de lo suave lo voy a poner a moler para vaciarlo a la olla miren este es el pozole que yo uso no lo voy a lavar así lo voy a echar nada más y voy a quitarle poquito agua porque siento que luego se me va a tirar lo que tengo en la olla ya le quite toda el agua les digo no lo voy a lavar la carne ya está suave y este ustedes ya saben que este ya está cocido nada más le hace falta una hervida lo voy a dejar que hierva tantito y ahorita le voy a poner el chile roberto me dio paso a paso pero se me olvidó si primero era el chile y luego era el pozole les digo se me olvidó pero voy a dejarlo que hierva bien poquitito un ratito nada más lo voy a dejar así unos cinco minutos y luego le voy a vaciar el chile ojalá que me quede bien es la primera vez que lo hago yo sola este cuando hemos hecho roberto es el que lo hace porque yo no no sé le digo es la primera vez a ver cómo me queda voy a echar a lavar todas las toallas de los huerquillos de los huerquillos miren ya dejé que pasara un ratito no lo voy a dejar que hierva porque si lo dejo que hierva y luego si se me hace muy aguado el pozole mejor así lo voy a dejar y le echo todo el chile chile ojalá que le quede bien así lo voy a dejar que hierva y al último le voy a echar unas cucharitas de caldo de pollo pero ya cuando esté hervido les digo ya se me olvidó paso a paso y no lo quiero hablar a roberto preguntarle bien porque ya está trabajando mejor así lo dejo y 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 que quieres desayunar almozar o comer sopa 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 ya la sopita se acabo mac and cheese quieres que quieres ok quieres macarrano y cheese ok miren como va con su cobija aquí es donde se la pasan porque porque ahí están los conectores iguales y es donde se están la mayoría del tiempo si no es aquí es aquí pero como aquí está ahorita el escritorio les estorba entonces ellos ahí se la pasan así y en veces créanme lo que puedo decirles que no hay niños solamente que salgan de pleito por el juego o por lo que están viendo o algo es la única manera en que me doy cuenta está Sebastián Cecilia están haciendo unas cosas que no deben miren la tele está dióquis yo no sé si yo sea la única que pasa por esto pero si la tele puede estar prendida por horas por horas y os pueden estar en el sillón miren miren me equivoqué Sebastián no quiso ni huevito ni pancakes ni tortillas me pidió macarrón con queso y aquí se lo voy a hacer y miren ya está este ya quedó listo ellos ellos pueden estar en el sillón o como les digo pueden estar en la tableta o en los celulares y la tele o por horas ahí está prendida este como les digo no sé si sea la única yo creo que no pero aunque se las apague vienen y la prenden no sé por qué como que quieren estar oyendo el ruido de la tele a quién sabe pero sí ese es un pleito de que la televisión y si les digo se las apago la prenden y la miran por un ratitito y luego otra vez vuelven a donde mismo a donde mismo están allí y la tele sigue y sigue están en los sillones en el mundo de ellos y la tele sigue dando vueltas la tele si fuera una película en DVD quien sea cuantas horas este diera cuantas veces diera vueltas el disco porque les digo ellos no le ponen atención a la tele ya no saben ni que ver a veces hasta yo me puedo sentar en el sillón con ellos y yo me entretengo mejor que ellos la cocina después de que comemos pueden ver ahí como quedó no quedó muy cochina porque ya había estado lavando los trastes a como estaba haciendo la comida pero sí voy a lavar estos y a guardarlos o que se escurran y ya los guardo barrer aquí la cocina para ir a dar una aspirada en la sala y creo que les voy a mover la cama a los niños que sea y yo me que el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya está listo para cuando vaya a la escuela. Adentro tiene su loncherita. Pero sí, ya terminamos el cuadro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!